¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Este es el primer video, locos, que vamos a grabar con nuestro team Que hicimos acá junto a Crow ¡Hola! Ryan ¡Holi! Y Surflox ¡Y Reyudo! Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando a las escondidas extremas Aquí en la escuela de Brookhaven Solamente que vamos a tener varias condiciones que no se pueden romper La primera es que no pueden hacerse ni chiquitos No pueden ni cambiarse de color de skin No pueden cambiarse absolutamente nada Tiene que ser así como están Y la segunda es que no pueden salir del área Porque no, no es como que te escondes en la escuela Y te vas hasta la playa, ¿no? Pues obviamente no Pero bueno, si quieres ver otras perspectivas Te invito a que te pases a cada uno de sus canales que están apareciendo en la pantalla Y que vayas a ver que tal, como se escondieron o como pasó Sin nada más que agregar, comencemos con las escondidas ¡Hey tú! ¿Quisieras dejar de ser un One Flower normal? Pues ahora puedes convertirte en un One Flower premium, oro, diamante y platino siendo miembro del canal Obtendrás ventajas super exclusivas como por ejemplo jugar conmigo o que te agregue de amigo Y muchísimas cosas más Así que únete a los miembros del canal y disfruta de tus beneficios Y bueno, yo digo que para empezar a ver quién empieza contando Yo digo que lo más justo es que cada quien en su letrero aquí, como pueden ver Vayan poniendo como un número del 1 al 5 Si uno de ustedes llega a coincidir, se van a enfrentar en un piedra o papel o tijera ¿Ok? Va Perfecto, perfecto Los dejo que se vayan a una esquina y que pongan su número Y nada, nada Veamos qué onda Mientras tanto Ya está Listo, ya lo puse Ya está Listo, ya lo puse Ok, guarden el cartel Guarden el cartel Ya Ok, vénganse todos para el medio Ok, güey, yo siento que a mí siempre en estos juegos siempre me toca, güey Pero bueno, dale A ver, a la de 3, desvela en su cartel 1, 2, 3 No, Brian No, hijo de... Qué tonto eres, güey Oye, Brian Estamos conectados, güey Estamos conectados La verdad pensamos lo mismo Dame un beso, güey, dame un beso Ay, dame Entonces, Brian Volteate No vale hacer trampa porque lo voy a estar viendo en tu video, güey Lo estoy haciendo nada ¿Piedra, papel o tijera? Vale, yo ya tengo el mío A la de 3 van a sacar sus carteles, ¿ok? Ok Listo, listo, listo ¡Tres! Ok, la sigue Ok No, es 3, 3, 3 A la 1 A la 2 A la 3 ¡No! Güey, yo siempre empiezo, güey Ya no quiero jugar, güey Adiós Venga el video, chas Venga, venga, venga Adiós Empezamos la primera ronda, güey Los debo que se escondan Tienen, eh, 2 minutos para esconderse, ¿ok? 2 minutos Escóndase bien, güey ¡Vamos, vamos! ¡Corran! El lugar, es que está muy pequeño aquí En Brookhaven hay lugares como que muy huecos donde uno puede entrar El problema es que aquí no hay donde escondernos Es que esto es un lugar, estoy en lo de, eh, lo del conserje aquí abajo Pero es un lugar como que donde, acá mira, mira, mira Pues lo buscaría, nos buscaría de primera porque es el lugar más hueco Que no, no hay donde esconderse ¡Ayuda! Lleva como un minuto ¿Podemos usar el debido? ¿Podemos usar el debido por escondernos también? Sí, cualquier animación Ah, agarre, agarre Entonces igual acá en los colchones Me voy a poner atrás de la maceta Tenemos 2 minutos y no sé cuánto tiempo llevamos Llevamos como uno Ay, Dios mío, es que no Voy a subir porque no veo nada acá abajo ¿Qué hacer? ¡Auxilio! No sé dónde esconderme ¡Ay, mío! Ya encontré mi escondite ¡Ay, yo no! ¡No hay nada! ¡Ah! Si no me muevo, no me ve ¡Ay, no! ¿Dónde está Brian? No me veo, ¿verdad? Soy invisible 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Listos o no? Ni de pedo me encuentras Allá voy Yo les digo que no hablan mucho Porque les pueden delatar A ver, a ver Ni de pedo es una palabra Ni de pedo es una palabra Vamos a ver En tu vida me vas a encontrar, güey En tu vida me encuentras, güey Si no me muevo, no me ves, güey ¿Dónde está el barro? ¿Dónde está el barro? ¿Dónde está el barro? Ya vieron, sí sirve ¿Dónde estará Brian, güey? Ah, mira, güey Una estatua, güey Qué bonita estatua de Brian, güey Qué chingón A ver, a ver, a ver A ver, yo digo que Croa está en el baño Porque es bien cagón Ey, no me quemes O sea, sí, pero no A ver, a ver, a ver Bueno, Brian Creo que ya fue suficiente, Brian ¿De qué hablas, bro? ¿De qué hablas? A ver, puede que estén acostados acá En el plan Inga, tu madre ¿Qué haces ahí? No, no puede ser, güey Te hubieras escondido aquí, güey Te hubieras camuflajeado No, pero ¿qué chicas detrás de mi abuso? No, no puede ser Me hubiera puesto con el Brian No, yo no ¿Dónde estoy? Tú ni sabes dónde estoy Nunca te dije Ah, sí es cierto No, no, no sé ¿Dónde está, perdón? ¿Dónde está el Brian, güey? ¿Dónde está el Brian? Hacerlo ya Saca No sé Es que no lo veo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, perdón? ¿Eh? ¿Se robaron el estatus, güey? Sí, güey Yo clarito vi que entró un ladrón, güey A ver Es que México Vamos a buscar Yo estoy bien escondido Yo soy Fredo Ok 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 ¿Qué pasó? ¿Viva? No, arriba no se vale Arriba no se vale, Crow Ya hizo trampa No, fúnenla, quémela ¿No está arriba? No sé, ¿dónde está? ¿Qué se ríe la chava? Estoy en todas partes Ay, no es cierto ¡Ah, la verga está aquí! ¡No me estoy! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Es verdad! Te lo juro que no te vi ¿Qué pedo? Güey ¿Dónde está el Brian? Ay, no puede ser ¿Dónde está el Brian, güey? No puede ser No sé dónde estoy La verdad Hubieran cerrado las cortinas, güey Hubieran cerrado las cortinas Hubiera sido más creíble A ver A ver, Brian, ya Ya estuvo rico, suave Eh, güey ¿Por qué estas, güey? No sabes, güey What the fuck Mira el baño, güey Mira el baño Mira acá, güey Estoy cargando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Tienes dos minutos, güey? Yo, yo Se va a ver en el video, eh Yo me fui Hice allá Me metí en el lugar oscuro ese Y no hice trampa No le metí No le metí nada Ok Me dieron No, no Levántate Estabalasearon los municipales, güey Ok Ah, la madre Mira, aquí Aquí tengo un buen escondite Que nos podemos esconder los tres, güey ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Nada, es mentira A ver, saca, saca Es mentira A ver, es que, güey Realmente no hay mucho Mira, Crow ¿Acá? ¿Me puedes esconder aquí? Mira, aquí creo que hay un lugar Yo me voy a esconder aquí ¿Cómo? Yo no quepo Tú estás más flaca, Crow Vente para acá Aquí, aquí, aquí en la esquina A ver, ¿cabes? No cago No, no cago Aquí, ya tengo medio Ya tengo medio cuerpo yo en la caja, güey Váense ustedes Güey, no sé cuánto falte, eh Pero ya, yo digo que ya pasó No, 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 no Pero se ven los, Crow No manches, no ¿Qué me voy a poner? Sirve que como algo Ay, Dios mío A ver, a ver Es igual de emocionante ¡No! Te debes No, güey Amigos Brian, por favor ¿Listos o no? Allá voy Lo que no les quería decir Es que me compré un detector ¿Detector? Agua Ay, no Ay, güey, güey No, güey, no ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, qué? ¿Qué estás haciendo? Ajá, ¿qué pasó? ¿Ya qué? ¿Ve? ¿Ve? ¿Sí? Es que mi detector Detecta tontos Ya me lio Pero creo que Está detectando mal Porque me está marcando a mí ¡Hola! ¡No, güey! ¡Hola, güey! ¿Te encontró? ¡Mata madre! ¿Por qué a mí siempre? Te dije que sí servía, güey Te dije que sí servía No, güey No, güey Soy una caja, güey A ver, a ver, a ver Yo estoy siguiendo a Brian, eh ¿Hay alguien aquí? ¡Veo una serpiente! ¡No, no, no! ¡Ves mal! ¡Estás siendo mal! ¡Veo una serpiente! ¡Esto es quizofrenia! ¡No, no, no! ¡Esto es quizofrenia! Una serpiente y además Con baba naranja ¡Ey, está ciego! ¡Es un sombrero! ¡Es una iguana! ¡Es una iguana! ¿Qué es eso? ¡Es una ranita! ¡Ah! ¡Me secuestran! ¡Ama! ¡No! ¡Mira! ¡Te dejo aquí! ¡Para que platiques con OneFlow! ¿Dónde está? Bueno, no lo veo A ver No, Brian No, no puede ser Brian No puede ser ¿Qué haces ahí? ¡Hazte para allá, Brian! ¡Déjame comer de gusto! ¡Ok! ¡Se lo roba! ¡Va aguacate! ¡Va el aguacate! ¡Ah, voy yo! ¡Yo sí voy! ¡Ah, va! ¡Dale, dale, dale! ¡Entonces voy a contar! Aguacate, jeje, esta ¡Busco, wey! Es que es que ¡Ya sé, Brian! ¡Yo también iba ahí, wey! ¡Vamos, wey! ¡Vengas, wey! ¡Vengas, wey! ¡Vengas, vengas, vengas! ¡Vengas, vengas, vengas! ¡No puedes subir! ¡Ah, tío! ¡No me está entiendo, wey! ¡Tenemos las escaleras, wey! ¡Para que no se vea! ¿Lo puedes quitar? ¡No, pero la quito! ¡Ven al gimnasio, ven al gimnasio! ¡Ven al gimnasio! ¡Ven al gimnasio! ¿Estás en el gimnasio? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, mira, mira, mira! ¡Sú, sí, sí! ¡Pon AFK! ¡Pon AFK! ¡Pon AFK! ¡Pon AFK! ¡APK! ¡No! ¡Acuéstense, acuéstense, acuéstense, acuéstense! ¿Nos acuestamos? ¡Se le dio! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Las patas de pollo, wey, aguanta Algunos centímetros más tarde Ya terminé de contar ¿Ya están listos? Viene su peor pesadilla A ver Estoy... ¿Cómo se llama esto? ¡Ah, auditorium! ¡Ojo, ojo, ojo! Pase cerca de... ¡Ah, no hagan eso! ¡Ahí, que te va a ver! Van a ver, van a ver Los voy a encontrar todos No me salgo de aquí Porque aquí están como que los encuentro Pero no veo a nadie ¡Ah, me están choreando! Aquí no hay nadie ¡Ahí es puro pilingue! ¡Ay, ¿dónde yo voy? ¡Vamos! ¡No, mami! ¿Ya los encontró? ¡No, mami! ¡No se muevo! Digo Diablos, ¿dónde estarán estos tres? Son demasiado buenos Es que, Nita, yo intenté subirme ahí y no pude Oye, ¿cómo te explico? ¡Muévete! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Y bueno, mis locos, espero que les haya gustado mucho Estas escondidas aquí en la escuela de Brujeven Si quieren ir a ver otras escondidas Estarán los canales de las demás personitas En la descripción del video Y con sus respectivos links ¿Algo que quieran agregar antes de terminar el videito? Crow, ¿algo que quieres agregar? ¡Los quiero! Y Brian, ¿algo que quieres agregar? Está mi radar ¿Qué te sucede, Iván? Y tú, ser vlog, ¿algo que quieres agregar? ¡Bienle like y compártense! Si no, les va a pasar lo de Brian de ta, 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 ta ¡No! Así que, loco, nos vemos en el otro próximo video Suscríbanse a los Vlogy Friends ¡Adiós! ¡Bienle like y compártense!